Los datos de la economía real en el primer bimestre son calamitosos. El estimador mensual de actividad económica cayó 3.6%. La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera se desplomó hasta el 56%. El índice de producción industrial manufacturero desbarrancó 11%. El indicador sintético de la actividad de la construcción retrocedió un impactante 23.10%. Las ventas totales en supermercados se hundieron 12.7%. Además del INDEC, las cámaras de los empresarios miden cada sector. Los datos difundidos corresponden a una catástrofe. La actividad del sector manufacturero PYME cayó 11.9% interanual en marzo. En el primer trimestre acumuló un descenso del 19.1% frente al desempeño de 2023, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La actividad metalúrgica se desplomó en marzo 17.7% interanual y 2.8% con relación a febrero, reveló el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.